Así que nada es suficiente Y que yo soy la que miente Y que todo tú me diste Que tú siempre me quisiste Que tú nunca hiciste nada Que soy yo la que te hace sufrir Y le dices a la gente Que me buscas, que me quieres Que sin mí de amor te mueres Que solo son rumores Que fue todo un error Y por eso ahora estás así Suplicando que te escuche Y diciendo que todo cambió Pero creo que es mejor Que entiendas de una vez Que tú y yo ya no Me siento pero todo se acabó Tú y yo ya no Ya nada queda entre nosotros Yo ya no Y no creas que fue fácil olvidarme de tus besos De tus manos de lo nuestro, de este amor que era tan cierto Que tan solo en un segundo, lo mataste y todo quedó atrás Y me dices que tú harías cualquier cosa por tenerme Por volver el tiempo atrás y que tratara de entenderte Pero yo no veo nada, nada más que solo hablar y hablar Y aunque vengas de rodillas a decirme que todo cambió Solo quiero que lo entiendas y que aceptes de una vez que tú y yo Ya no, lo siento pero en todo se acabó Tú y yo, ya no, ya nada queda entre nosotros Despídete Respídete Ya nada queda entre nosotros dos Tú y yo, ya no, lo siento pero en todo se acabó Tú y yo, ya no, ya nada queda entre nosotros Tú y yo, ya no, lo siento pero en todo se acabó Tú y yo, ya no, ya nada queda entre nosotros Oh, 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 oh